Para las próximas horas se pronostican algunas lluvias generadas por un sistema de baja presión que afecta al país. Este día es viernes, población del frente frío, un poco más bajo hacia el sur entre la península de Yucatán y parte del Golfo de Honduras y de Cuba. Y este sistema de baja presión sureste de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y esto nos estará generando algunas lluvias sobre la zona de Bilgui, hacia el Triángulo Luminero con tormentas eléctricas, de la Yote, el Tortuguero, Moelleros, Bueya. Y algunas lluvias puntuales también en San Carlos, Puerto Morrito, Nueva Inegas con tormentas eléctricas posibles. El Cuán, Matagalpa, Buaco, mantendrán pues también algunas condiciones como también para la zona de Estelín, Ocotal y Murra. Algunas lluvias ligeras aisladas, que León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada hacia arriba. Y algunas lluvias con tormentas eléctricas para en horas de la tarde de este viernes. El día sábado, población de este frente frío, cerca del Golfo de Honduras estacionario, hacia la parte del noreste de Cuba. Este sistema de baja presión de 1.008 milibares que generan estas condiciones de nubosidad, teniendo posibles lluvias con tormentas eléctricas que podrán anotarse originando en horas de la mañana del Caribe, hacia la zona del Triángulo Minero, como también algunas posibles lluvias en la zona de Estelín, en la zona de León, de Managua, Masaya, Granada, Ginotepe y Rivas, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, como también para las zonas de Huaco y Huigalpa. Estas son las condiciones del día domingo. El frente frío, debido a la masa de calor que tenemos ahí de la alta presión sobre Nicaragua hacia el norte, ha ascendido hacia la zona del Golfo de México, mientras que en nuestro territorio seguimos la circulación de este sistema de baja presión, que estará ingresando más hacia la zona de Panamá y Costa Rica, buscando la parte del Pacífico. Mientras que este día domingo, pues las condiciones son de lluvias puntuales en la zona de Bilbo y Rosita, disminuyendo las intensidades de lluvias en parte de Caraguala, la estrella de la Iote, y en la zona de Nueva Guinea, Puerto Morrito y Moyero, pues hay algunas lluvias ligeras, heladas y fuertes entre San Carlos, mientras que Huaco y Huigalpa mantienen algunas lluvias esporádicas con algunas tormentas eléctricas, como también el Cuay, Río Blanco y Matagalpa, Estelí, Ocotal y Madrid, se mantienen con algunas posibilidades también puntuales de algunas lluvias con tormenta eléctrica y para en horas de la tarde, para las zonas de Nuevo Occidente, posibles lluvias con tormenta eléctrica, como también para Managua, Masaya, Granada y partes de Ginotepe, lluvias con tormenta eléctrica y Rivas, con unas posibles lluvias de delijera moderada y en algunas ocasiones algunas descargas eléctricas. Para Noticias 12, Gloria Campos.